La Fiscalía por su parte investiga la muerte de este supuesto delincuente que falleció luego de ser capturado y amarrado a un poste en la calle Arenales. Las investigaciones van a develar estos aspectos, toda vez que lo que se tiene inicialmente es que se solicita un robo en un celular, el autor es perseguido, es detenido por algunos curiosos y vecinos del lugar, y como consecuencia de esto viene una aprehensión y cuando la policía pretendía subirlo al vehículo se pueden establecer que el sujeto estaba sin vid. La autopsia va a determinar de manera cierta cuál es la causa de la muerte y a partir de ello estaremos ya determinando lo que corresponde. Fíjese que la víctima, de acuerdo al informe policial, una vez recupera el teléfono se retira, no tiene ningún interés en el proceso, pero también está sancionado el homicidio, no queremos anticiparnos, por eso repito, estamos dependiendo del informe forense para ver cuál fue la causa de la muerte.